Homero ya está el café Que bueno porque ya tengo hambre En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Sacazonapan empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comieron quesadillas de vampiro con tifianas ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Qué baile! Bailaba la llorona en los pasos de Aquaman Y Drácula volaba al compás del cha-cha-cha Morticia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! ¡Au! ¡Qué monstruos son! 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 Después el gato loco, la luna contempló Ladrando el pobrecito, lumeando se quedó Con rebanadas de aire, murió de indigestión Aquel pobre gatito, murió, murió, murió ¿Qué monstruos son? Sí ¿Qué monstruos son? Qué monstruos ¿Qué monstruos son? Horrible Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula volaba al compás de un cha-cha-cha Murquicia se peinaba con cajeta y aguarrás Mientras que el hombre lobo aullaba sin cesar ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? ¿Qué monstruos son? Hum? Música Aú Choc-a-tapá Choc-a-tapá